Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht Si te arrancan al niño que llevamos por dentro. Si te quitan la teta y te cambian de cuento. No te trajes la pena porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te arrancan las alas en el muelle del viento. Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo. Tengo miedo que se rompa la esperanza. Que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas. No te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños. Siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Desabrocha el corazón No permitas que te anude la imaginación No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Que solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Y solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegarás cuando vayas Llegarás cuando vayas Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegarás cuando vayas 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 Invisible, licor delirio del amor, que está en las pieles, sedas de sedas, que guardan nombres en tu corazón. Son pájaros de la noche, que oímos cantar y nunca vemos. Cuando el granizo volvió, la campana soñó, en desprendo sus tristezas atronando su suelo. Música El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Música Y de veras amar, amar, amar hasta morir, y de veras crecer, sabiendo reír y llorar. Música